Os quiero presentar a Ileana Greca, ella en la actualidad es profesora titular del área de didáctica de las ciencias experimentales en la Universidad de Burgos, pero es una persona muy especial, y digo muy especial porque tiene una trayectoria de vida que le da una perspectiva muy rica. Es una persona que ha vivido en distintos países, inicialmente se tituló en Argentina, pero ha vivido en distintos lugares y hoy en el almuerzo era muy interesante la perspectiva que nos mostraba de España hace muchos años, cuando ella la visitó por primera vez, y de su perspectiva de cómo ha evolucionado la enseñanza, cómo han evolucionado los movimientos de innovación pedagógica, etc. No solo en este país, sino en otros países donde ella ha estado viviendo. En la actualidad trabaja con profesorado, trabaja con profesorado en formación inicial y en ejercicio de distintas etapas, también en etapas de niños menores, también de primaria y infantil. Y trabaja en el ámbito STEM, de las ciencias, las matemáticas, la tecnología, y si os dais cuenta, el título de su taller es diferente porque, ¿qué notáis en el acrónimo? La A, ¿vale? Ha introducido la A. Esto no sé si es oportuno que lo diga o no, pero a mí me resulta interesante también. Y Liana comparte vida con un artista. Y bueno, hace poco coincidimos en un seminario STEM, es decir, introduciéndole a la STEM la A de arte, que a mí me resultó realmente de lo que llaman lo de mind expanding, de esto que te hace cambiar la perspectiva de las cosas, porque vino gente de otras áreas dando enfoques que siempre, cuando te cuestionas tu punto de vista, siempre crecen, ¿no? Siempre te enriquece de alguna manera la mirada. Y bueno, y ella tiene el privilegio también de estar muy conectada con otros ámbitos, no solo la ciencia, las matemáticas y la tecnología. Bueno, a nivel académico es una persona brillante, con muchísimas publicaciones internacionales, de impacto, conferencias, libros, artículos. Y tiene, pues, como os decía, una experiencia de vida muy rica y una experiencia muy interesante colaborando con profesoras en ejercicio. Hoy nos trae un taller donde vamos a ver cómo podéis utilizar la ingeniería y el diseño para el aprendizaje STEM. Bueno, pues, sin más, le damos un aplauso y os dejo con ella. Hola, ¿se me escucha? No, no, no. ¿Se escucha? Sí. Hola. Hola, hola. Sí. ¿Se escucha? Va. Bueno, vamos. Vamos a poner la mano. Bien. En primer lugar, ¿qué entienden ustedes por este? ¿Qué es para ustedes? Una pregunta por vos, una mano por vos. ¿Qué es STEM? ¿Es una forma de enseñar? ¿Es una metodología? ¿Es un abordaje? ¿Es una educación? ¿Por qué vos sabéis dar un lado del curso? ¿Un trabajo común entre áreas? Pero, espérate. ¿Qué era algo de cooperación entre áreas? Una cooperación entre áreas para trabajar conjuntamente con el alumnado, una situación de aprendizaje, intercambiando además metodologías que usan los medios. Eso es lo que pienso que es. Bien. Otra, otra mesa. ¿Alguien de otra mesa? Aquí. Aquí hay, Rubén. Aquí hay uno. Sí, es un... Para mí es una metodología que permite integrar las diferentes áreas. Bien. ¿Alguien más? ¿Estáis de acuerdo? Están de acuerdo. Están de acuerdo. Vale. Bien. Yo voy a... Estoy en parte de acuerdo con ustedes y en parte no. O sea, yo creo que STEM, o lo que nosotros entendemos como STEM y lo que estamos trabajando, es la idea de una educación STEM. En la cual hay muchas metodologías que permiten hacer eso. Pero el punto importante, y que me encanta que lo hayan planteado, porque normalmente los profesores no lo suelen plantear, es la importancia de la integración. O sea, la idea de STEM, al final de cuentas, nada más es que una educación, una propuesta interdisciplinar. Donde podamos, de alguna forma, integrar contenidos de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas. Y esa A, que es una A, en inglés, arts, o the arts, son las artes liberales. O sea, no solamente implica el diseño, no solamente va a implicar las artes plásticas, no solamente va a implicar la música, sino que también implica la filosofía, la sociología, la ética. Y por eso muchos autores empiezan a hablar de la A como all other kinds. O sea, ¿en qué medida podemos plantear un currículum integrado? ¿Por qué un currículum integrado? ¿Por qué es necesario un currículum integrado? ¿Da sentido a quién? ¿De qué? Da sentido al aprendizaje de vivir. Bien. ¿Alguna otra razón? Perfecto. O sea, la idea general es que, al final de cuentas, los problemas complejos a los cuales nos enfrentamos como humanidad son problemas globales. No son problemas del área de ciencias, ni es problema del área de tecnología, ni es problema del área de ingeniería, o del área de matemáticas. Es como ese chiste, que ¿qué es lo que hacía un ciego, un sordo, un mudo con un elefante? ¿Qué podían describir? Ninguno podía describir el elefante como un todo. Y es el problema que nos estamos enfrentando, o sea, los problemas que nosotros tenemos relacionados con la sostenibilidad, con el cambio climático, cualquiera de los problemas sociales que nos enfrentamos, son problemas que necesitan una mirada de diferentes áreas y necesitan una mirada de más que nos permita ver las diferentes áreas. Entonces, ¿para qué niveles educativos STEAM o STEAM funcionaría? ¿Puede funcionar para todos los niveles educativos? ¿Puede funcionar para infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad? ¿Cuántos dicen que sí? Por ejemplo, para infantil, ¿cuántos levantan la mano? Bien. ¿Para primaria? Bien. ¿Eso? ¿Hay alguno que no? ¿Bachillerato? Ya somos menos. ¿Universidad? Ya somos menos. Vale. Esa es más o menos la idea. O sea, la idea es que podamos formar cabezas que se forman en infantil, en primaria y en la ESO, cabezas que piensen globalmente, pero que si luego voy a tener que formar a algunos ciudadanos que sigan ciencia, profundicen, pero ya tienen una cabeza que les permite dialogar con las diferentes áreas. Es un poco esa es la idea general. Es muy difícil formar un ingeniero que va a necesitar un conocimiento sobre física o sobre matemática muy específico, planteando problemas STEAM. Lo que sí se plantea a nivel de las ingenierías en este momento es que alguna asignatura sea compartida, pero haya asignaturas que sean más específicas. Pero sí parece ser que es importantísimo trabajar de forma integrada en infantil, en primaria y en la ESO. Vale. Genial. ¿Qué contenidos? O sea, ¿podemos trabajar STEM con los contenidos que tenemos actualmente? ¿Con todos los contenidos que tenemos actualmente? ¿No son un poco muchos? Bueno, eso es un tema de STEM. O sea, un tema de STEM es qué cosas de ciencias, qué cosas de matemáticas, qué cosas de tecnología, qué cosas de ingeniería, qué cosas de arte podemos incluir. De hecho, se ve, no sé si lo consiguen ver, el color es un poco feo. La idea es que es necesaria una modificación o una variedad, una variación en el énfasis. O sea, cuando nosotros abordamos problemas interdisciplinares, no podemos abordar toda la temática que pueda aparecer en un segundo o en un tercero sobre biología o sobre física o sobre química. Hay que ahondar en elementos centrales. Hablaba Ruth antes del tema de modelos. Y en ciencia lo que se plantea, sea cualquiera de las áreas de ciencias naturales, es que todo el currículum dentro de un enfoque STEM gira en torno a esas 10 grandes ideas sobre la ciencia, 10 grandes ideas de ciencia y 5 sobre la ciencia que Harle Mettol plantea. ¿Qué son los grandes modelos? Un gran modelo que es, por ejemplo, que los seres vivos tienen un origen común y han evolucionado. Eso es un gran modelo. O el gran modelo de ser vivo. O un gran modelo de energía. O sea, se supone que todo lo que nosotros vamos viendo con los niños desde infantil hasta cuarto de la ESO debería ayudarles a formar los grandes modelos en el área de biología, en el área de geología, en el área de astronomía, de física, de química. En torno a grandes ideas. Al final de cuentas es lo que hacemos, pero lo hacemos de una manera desconectada. Al final de cuentas empezamos a hablar de energía. En primero de primaria, segundo de primaria, tercero, cuarto, quinto, sexto, seguimos en primer... Y seguimos hablando de energía. Y seguimos hablando de energía en biología, hablamos de energía en química, hablamos de energía en geología y obviamente hablamos de energía en física. Los chicos al final tienen una cierta confusión respecto de lo que sea la energía. Para ellos existen diferentes tipos, no ya si hablamos de mecánica o no, sino concepciones diferentes sobre lo que sea la energía. Porque no trabajamos como modelos, trabajamos al final de cuentas de forma aislada. Entonces la idea dentro de STEM es trabajar sobre grandes ideas de y sobre la ciencia. En el tema de matemáticas, ¿cuáles son los elementos centrales que se están discutiendo para trabajar en matemáticas? Todo lo que tenga que ver obviamente con las operaciones básicas, con las transformaciones, con la simetría, con la geometría, con la estadística, con las representaciones y con las funciones. En tecnología es el manejo de instrumentos junto con el aprendizaje de la programación, de forma tal que la programación sea un medio para desarrollar pensamiento computacional. Pero eso es una parte de tecnología, sigue siendo tecnología que los alumnos aprendan a utilizar lo que ustedes estuvieron utilizando hoy, que fue una sonda, aprender a utilizar un termómetro. Y aprender a utilizar que un termómetro me mide una temperatura en un punto. Me mide. Primero se mide a sí mismo en un punto. Si yo necesito tomar una temperatura general, ¿qué características voy a tener? O el simple hecho de... Yo trabajo bastante, trabajamos bastante con niños pequeños, niños de 8, 9, 10 años que no saben utilizar una cinta métrica. O sea, les hemos enseñado las unidades, el metro, pero no saben lo que es una cinta métrica, no saben lo que es una balanza. Y cuando yo era chica a mí me mandaban a comprar un kilo de arroz o un cuarto kilo de arroz, claro, ibas y te pesaban. Ahora díganle al niño un kilo de arroz, no sabe lo que es, no tiene sentido. Porque lo que coge o su madre coge o su padre coge en el supermercado es un paquete. Tiene un kilo, tiene un cuarto, tiene dos, tiene medio, da igual. ¿Entendéis? Ese es un problema que todos los que hemos dado ciencias lo vivimos. Los niños no saben, los adolescentes no saben transformar unidades porque no carece de sentido para ellos. Esa cosa de buscar sentido carece de sentido. Un paquete de arroz es un paquete de arroz. No es un kilo, no es un cuarto, no son dos kilos. Lo mismo, es una botella de Coca-Cola, no es un litro de agua, un cuarto de litro. Esas cosas que hemos vaciado por el mundo en el cual vivimos, hemos vaciado de sentido. Cosas que, yo que soy prediluviana, te mandaban al almacén de la esquina de tu barrio a comprar un cuarto kilo de guisantes. Y te lo daban una bolsita, el señor del almacén lo pesaba, te lo daban una bolsita. Entonces empezabas a tener sentido, la balanza, esa balanza que ya no existe prácticamente en los lugares. Respecto de la ingeniería, que es una cosa que se agrega dentro de STEM, la idea de ingeniería es enfatizar la idea de la búsqueda de soluciones, de la búsqueda de problemas y de encontrar soluciones que sean creativas y sostenibles. Esa sería la idea central sobre la ingeniería. Y en el arte, y hablamos de arte en general, y si hablamos de artes liberales de forma global, es hablar de la composición, de la estética y de la ética, que es la palabra que falta ahí. Cuando hablamos de arts de forma liberal, es la composición, la estética y la ética. Ustedes se preguntarán, ¿y eso qué sentido tiene dentro de STEM? ¿Qué sentido le ven poner esa A dentro de STEM? ¿Qué sentido creéis que tiene? El arte debe tener sentido en cualquier enfoque. Es sentido desde la perspectiva. El arte tiene que sentir sentido en cualquier enfoque. Bien. ¿Otra posibilidad? Yo creo que siempre es mejor que una vez que encontramos la solución, sea una solución artística, estética, mejor y creativa, ¿no? Mejor que una solución simple sin ese punto de creatividad. Perfecto. Hay una parte que tiene que ver con eso. La idea de que nosotros nos compramos el móvil que nos estamos comprando porque tiene un sentido estético, ¿no? Eso es real y de alguna forma se establece por ahí el tema del arte. Solamente de esa manera. Imagínense que la música también es arte. ¿Por qué las artes son interesantes para meter dentro de un enfoque integrado? Porque pueden integrar las ciencias. Porque pueden integrar las ciencias. Perfecto. ¿Por qué más? Tradicionalmente el arte, ¿qué es? Expresión de un sentimiento, pero ¿cómo? El arte siempre es crítica. El arte es crítica. Critica. Nos pone un espejo y critica a una sociedad. Y eso permite incorporar un sentido ético a la enseñanza de las ciencias. El arte y la música, en su momento, siempre han sido, cuando surgieron, una crítica social. Nos espeja y nos critica. El rap nos critica. Nos espeja y nos critica. El arte permite eso, además del desarrollo de la composición, además de la estética. Nos permite ver, y además de estar incorporadas, obviamente, dentro de las ciencias, nos permite criticar. Entonces, esa es la idea del arte, de incorporar el arte. Y justamente los investigadores que están trabajando en la parte de educación, que incorporan el arte, parte de la discusión va por ese sentido. O sea, ¿en qué medida puedo discutir cuestiones éticas? Bien, entonces tenemos STEM, que no es una metodología, sino que es, más bien, un enfoque integrador que exige que el currículum se modifique para poder hacer esa integración, si no es inviable hacerlo. ¿Qué es una educación que es ideal comenzar a hacerla desde infantil hasta la ESO? ¿Qué es mucho más fácil de hacer en infantil que en la ESO? Eso coincido con ustedes. En infantil, naturalmente, se trabaja o se podría trabajar de esta manera. En primaria es un poco más complicado, pero se puede hacer, y en secundaria es un poco más complejo, aunque se puede hacer. Bien. Y tenemos, ¿con qué metodologías? Yo aquí he señalado dos, pero de hecho hay más de dos metodologías que son posibles. Entonces, aquí es la indagación, Ruth ha hablado de la indagación, hay una familia de indagaciones, hay un proyecto de indagaciones basada en temas sociocientíficos, o sea, yo tengo una cantidad de indagaciones que son diferentes, no todas las indagaciones parten de un problema cotidiano, hay indagaciones que parten de problemas que sean sociocientíficos. Una metodología basada en proyectos puede funcionar dentro de una educación STEAM también, ¿vale? O sea, no es un ABP bien hecho, funciona o permite trabajar en STEAM. Y una otra metodología que se ha agregado dentro del conjunto de metodologías posibles es el diseño de ingeniería. Y un poco lo que voy a charlar con ustedes hoy es el diseño de ingeniería porque sabemos poco sobre lo que es el diseño de ingeniería y porque los resultados que estamos obteniendo trabajando con el diseño de ingeniería son particularmente promisores. ¿Qué diferencia hay entre un ingeniero y un científico? ¿Qué hace un ingeniero o qué hace un científico? El ingeniero desarrolla un producto y el ingeniero investiga para desarrollar el producto. O lo coja, pero lo investiga, o sea... Se apoya en el conocimiento científico, ¿vale? ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué otra visión? ¿Y el científico no soluciona un problema? ¿Un científico no soluciona un problema? ¿O son problemas de diferentes tipos? ¿A que pueden ser problemas de diferentes tipos? ¿No? El científico tiene la idea y el ingeniero la desarrolla. ¿Qué es la idea de los productos? Generalmente, ¿se es la solución a un problema? ¿O una necesidad? ¿O una necesidad? ¿O una necesidad? ¿La necesidad? ¿O una necesidad? ¿O una necesidad? que desarrolla una vacuna o sea ese ingeniero es ingeniería o hace ciencia no es importante discutir todo esto porque son justamente sabemos poco de que de qué van los científicos y de qué van los ingenieros y sin embargo es muy importante entender la diferencia que hay entre un científico y un ingeniero porque además también esa idea que nosotros tengamos sobre el ingeniero puede ayudar a que por ejemplo aumentemos las vocaciones científicas en las niñas que huyen de la ingeniería porque entre otras cosas no saben qué es la ingeniería entonces el diseño de ingeniería tiene sus propios beneficios y uno de ellos es que trabajando con el diseño de ingeniería se puede desmitificar qué es la ingeniería los científicos parten de una pregunta sobre la naturaleza eso es lo que podríamos de manera más general definir a un científico va a plantear hipótesis van a hacer predicciones va a desarrollar diseños experimentales van a proponer modelos explicativos para resolver esa pregunta pero parte normalmente de una pregunta sobre la naturaleza se esa pregunta una observación o como planteaba hoy ruth bueno algo que nos ha pasado partimos de algo sobre la que nos preguntamos algo sobre la naturaleza vamos a plantear una hipótesis hacemos unas predicciones intentamos probar o no probar si no tenemos encontrar un modelo que explique o que dé un sentido a eso que nos hemos preguntado normalmente los ingenieros parten de la identificación de una necesidad o sea los ingenieros trabajan identificando una necesidad ya sea algo que haya que mejorar ya sea algo que no existía antes cuando se desarrollaron todas estas rampas de accesibilidad fueron los ingenieros los que colocaron una cosa que no había como consigo acceder para personas en silla de ruedas ahora lo que tenemos son variaciones o mejoras pero lo que no tiene que ver con la ingeniería cuando tú desarrollas la vacuna cuando tú estudias los mecanismos que son las diferencias por ejemplo vamos a suponer el tema del cáncer vale tú tienes una cantidad de biólogos de médicos etcétera 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 que están estudiando los mecanismos mediante el cual eso funciona hoy para generar una determinada diana y luego tendrán las personas que van a desarrollar la vacuna esos que van a desarrollar la vacuna son mucho más parecido a lo que nosotros lo que llamamos los ingenieros ingenieros genéticos ingenieros de desarrollo el ingeniería muy amplia no el ingeniería de construcción cuando yo tengo que transportar quien de aquí ha comprado un ikea todos vale que es lo que más le asombra de ikea a mí por lo menos me asombré que el embalaje quién lo hizo eso un ingeniero el embalaje eso es o sea tenemos muchas formas de ingeniería el embalaje es quizás una de las cuestiones fantásticas de ikea como consigo con eso existe un ingeniero para poder hacerlo como necesitamos un ingeniero para desarrollar alimentos como necesitamos ingenieros para todo el trabajo de iluminación o sea la ingeniería es un campo sumamente amplio pero que todos parten de lo mismo voy a tener identificar una necesidad para lo cual necesito una solución o necesito mejorar una solución ya existente y para esa mejora como decías tú antes de esa solución ya existente tomo conocimiento muchas veces generado por la ciencia pero hay una cuestión muy importante aquí que es que siempre a diferencia de los científicos en general el ingeniero está las soluciones de un ingeniero están acotadas que significa que estén acotadas pero el científico tú puedes trabajar yo puedo pensar hacer una pregunta sobre el big bang amplísima puede ingeniero pensar en algo relacionado con el big bang muy difícil tenemos está acotada está acotada en tiempo en dinero en conocimiento en materiales que tenga disponible y si la solución es sí o no sostenible eso sería un elemento fundamental nosotros cuando trabajamos con los niños o los adolescentes y por eso yo creo que es importante el diseño ingeniería nosotros enseñamos ciencia y da la sensación pasamos la idea de que cualquier solución es posible o sea tengo un problema y voy a investigar una solución para ese problema y mucha gente tiene la sensación pasaba eso fue una cosa evidente en cuando fue el agujero de ozono se acordáis del agujero de ozono se hizo una encuesta a la población sobre sobre cuando apenas estaba se había encontrado el agujero de ozono si si ellos creían que tenían algo que hacer para solucionar el agujero de ozono el 80% de la población dijo no va a encontrar un científico que va a encontrar una solución para para que ese agujero de ozono se cierre y nos pasa eso con todo nos pasa eso con el cambio climático nos pasa eso con la sostenibilidad tenemos una sensación y la pasamos de que la ciencia va a encontrar solución a todos los problemas si nosotros trabajamos en contrapartida juntamente con la ciencia el método de ingeniería que vamos a ver que nos permite también aprender conceptos científicos estamos introduciendo un elemento que es fundamental toda solución es una solución acotada y una solución que tiene problemas y soluciones que son mejorables y eso también es un elemento muy importante del diseño de ingeniería porque estamos enseñando a nuestros alumnos que no existe una respuesta única sino que además se aprende del error toda solución de la primera solución de todo ingeniero es una mala solución que por diferentes procesos iterativos van mejorándose eso genera hablaba de los que si los chicos están motivados parte del gran problema que tienen los adolescentes además de otros relacionados con la ciencia es lo sabemos el elevado fracaso que hay en nuestras asignaturas después de primero de primaria primero de secundaria cuando empiezan a caer a raudales en las asignaturas de ciencia y de matemáticas ya es que no sirvo para esto esa motivación intrínseca no está porque no sirvo cambio desde un planteamiento estén utilizando por ejemplo el diseño de ingeniería lo que se consigue es que vean que todos tienen posibilidad de desarrollar algún tipo de solución y que el error forma parte de la ingeniería y también forma parte de la ciencia eso es una cosa que a veces aunque no lo querramos está muy metido en la forma en la cual enseñamos que siempre existe una respuesta siempre existe el 14 joules que tiene que dar de respuesta no esas son cosas importantes del diseño de ingeniería entonces ese diseño de ingeniería va a proporcionar un proceso flexible que permite crear y desarrollar una solución práctica y en ese proceso los estudiantes van a definir problemas van a realizar investigaciones de antecedentes van a desarrollar soluciones van a desarrollar prototipos van a probarlos van evaluarlos van a rediseñarlos una cuestión este es más o menos la el esquema que podría seguir un proceso de una metodología de diseño de ingeniería hay un elemento que es clave aquí que es que tan clave como la cuestión de la sostenibilidad que con el diseño de ingeniería enseñamos que todo tiene un coste y que toda solución está acotada con el diseño de ingeniería también ayudamos o afinamos a desarrollar la capacidad para encontrar problemas entendéis eso o sea nosotros no estamos acostumbrados a buscar problemas creemos muchas veces que las soluciones son las soluciones que están y sin embargo hay soluciones que pueden llegar a ser mejores soluciones puede ser que esa rampa que está ahí de accesibilidad con el material que está hecho no sea completamente accesible para cualquier persona es muy bonita está muy chula está muy chula sin embargo resbala puede ser que no sea completamente accesible o sea vamos viendo vamos mejorando procesos que no conocemos si los veo dormidos vamos a trabajar y después vamos a volver vamos van a hacer ahora van a formar un equipo de ingenieros vamos vamos a volver aquí a cómo utilizarlo cada grupo va a ser un equipo de ingenieros que tienen que construir un recipiente para evitar que una taza de agua fría se caliente vamos a seguir con el mismo tema de error vale van a tienen aquí una cantidad de materiales que pueden utilizar pero cada grupo puede utilizar como máximo cuatro materiales vale el desafío del equipo es desarrollar un dispositivo que mantenga más fría el agua que los dispositivos de otros equipos al final de para el tiempo que tenemos una media hora de acuerdo como empezamos con un diseño de ingeniería qué es lo que primero tenemos que hacer vale documentarnos perfectamente documentarnos sobre qué vale pero cuál es el conocimiento fundamental como profesores de ciencia y tecnología que queremos que desarrollen los alumnos o sea los materiales que son aislantes y conductores si o no pasen por ahí ahí tenemos la información sobre materiales aislantes y conductores un resumen perfecto bien tendráis que leerlos segunda cuestión que una vez que tengo la información después que han leído que vamos a tener que hacer vale pero antes del coste de los materiales que voy a tener que hacer un boceto un boceto que va a estar basado en qué en qué se va a basar el boceto en minimizar el material tener en cuenta que material tenemos ver qué posibilidades y cuáles de esas posibilidades puede ser la estructura mejor para conseguir que mi tasa mantenga el agua fría si o no tendrán que ponerse de acuerdo ese es otro elemento fundamental del diseño de ingeniería que es entre todos los ingenieros ponerse de acuerdo sobre las diferentes soluciones y argumentar a favor de una y otra solución tercer paso qué haríais tenéis el boceto qué vais a hacer qué vale qué más qué vas a hacer vale lo que tienen que tener en cuenta es que vuestro equipo tienen que tener una manera de tener un termómetro en el agua para poder leer la temperatura a lo largo del proceso vale o sea vais a tener de base de base vais a tener un vaso vale este es el vaso que vais a tener que mejorar o si decidís que esté igual da igual en el cual van a tener que mantener por más tiempo fría el agua utilizando tres o cuatro de los materiales que estén aquí incluyendo alguna manera en la cual yo pueda medir durante media hora de manera continua la temperatura del agua ¿está? sal no tenemos tenemos agua a cero grado después vemos porque hay algunos grupos que recién están ahora terminando o están empezando a medir vamos a ir avanzando sobre la parte de la discusión y después vemos cuál ha salido mejor de los de los que habéis preparado entonces decíamos que estábamos en cuando aplicamos el diseño de ingeniería quizás puedes bajar la luz o no se ve nada perfecto gracias cuando teníamos el proceso de diseño de ingeniería teníamos la definición de problemas investigar lo que se sabía especificar los requisitos lo que se necesita y el material que dispones es la lluvia de ideas, la evaluación y la elección de una solución eso es algo que algunos grupos han hecho y otros grupos no han hecho normalmente lleva uno la voz cantante y el resto va detrás hay otra cosa que ha pasado en varios grupos fíjense que estamos dentro de STEM entonces estando dentro de STEM la cuestión no es tecnología ni es el cacharreo sino en última instancia poder aprender también conceptos científicos conceptos tecnológicos y conceptos matemáticos una vez que ustedes han hecho las mediciones ustedes o los alumnos han hecho las mediciones se puede hacer una curva y se puede trabajar el tema por ejemplo de de funciones la misma construcción que ustedes han diseñado tiene que ver con pueden hacer cálculos de volumen pueden estar trabajando diferentes conceptos matemáticos y no solamente como a veces nos acostumbramos a hacer en ciencias trabajar nada más que la función sino integrar la parte de matemática con la parte de ciencias están en este momento en la parte del desarrollo y la puesta a punto del prototipo y luego van a trabajar cuál es el... si tuvieran que resumir cada grupo cuál es el principio que han utilizado para el diseño cuál ha sido el principio fundamental que han utilizado para el diseño cuál es el concepto científico o la idea científica que han utilizado para el diseño materiales aislantes vale pero materiales aislantes como materiales aislantes es un concepto cuál sería más fundamental para encajar con esas ideas fundamentales de la ciencia la conductividad la conductividad y más general la energía y las transferencias de energía y las formas de transferencia de energía en forma de calor al final de cuentas lo que nosotros o lo que se pretendería trabajar desde una visión STEM no es que construyan un termo como tal sino trabajar ese modelo de energía que es tan complejo y dentro de esos aspectos del modelo de energía que es tan complejo trabajar uno de esos aspectos del modelo que es la transferencia de energía y entonces cuál es el elemento central que han utilizado todos básicamente cuál es el elemento que en todos los casos han decidido como elemento central del diseño papel de aluminio todos han puesto papel de aluminio como elemento central cuál han puesto como elemento central aquí por spam por qué y corcho y aire por qué qué están utilizando cuál es el principio que están utilizando allí por qué la transmisión del calor es mala en sistemas o en materiales que tienen aire por qué por qué por qué la transmisión del calor es mala en sistemas con aire o sea por la distribución de la materia volvemos en última instancia al modelo de materia si hubiera sido vacío mejor aún o sea la idea de que tengo pocas cantidad de moléculas partículas lo que sea lo que estemos llamando en el nivel educativo en el cual estemos trabajando para que ese calor pueda para que el movimiento de una de esas partículas se pueda transmitir a otra eso es lo fundamental que han estado utilizando y eso sería lo fundamental que trabajasen con los alumnos no si los materiales son aislantes o si los materiales son conductores por eso decía al principio que la idea en STEM es trabajar grandes modelos de ciencia no categorías no una cantidad de conocimientos que terminan olvidando que si el plástico que si esto no, bueno cuál es el principio que estas cosas funcionen o no podrían haber utilizado una cosa que ninguno utilizó hacer un revestimiento de uno intentó hacerlo pero después lo utilizó hacer un revestimiento de pajitas porque las pajitas en última instancia lo que van a tener es ahí, perfecto ya vamos a ver cuál ha funcionado mejor el diseño de ingeniería permite desarrollar una serie de hábitos de la mente una de esos tiene que ver con el pensamiento sistémico ver un problema que es complejo ustedes están trabajando con una cantidad de materiales y tienen que ver solucionar no solamente los materiales que van a utilizar sino como esos materiales van a estar organizados y como esos materiales van a estar unidos y como ese material voy a tener que ponerle un termómetro para poder medir estoy pensando en sistemas que son mucho más complejos que lo que normalmente trabajamos en ciencias recuerden que cuando trabajamos en ciencias y trabajamos aunque trabajemos con un sistema complejo lo que intentamos con la indagación es trabajar con un control de variables mucho más reducido el pensamiento en ingeniería nos permite trabajar de una manera mucho más compleja podríamos haberle agregado a la complejidad de lo que tiene el diseño que los materiales tuvieran el menor costo posible que los materiales fueran reciclados que los materiales fueran sostenibles o sea puedo trabajar con un sistema con una cantidad de ideas mucho más complejas luego tenemos la idea de la búsqueda de problemas que no es trivial solemos darles a los alumnos siempre los problemas y los alumnos no saben hacer preguntas y a nosotros lo que más nos cuesta como profesores a veces es buscar preguntas porque no estamos acostumbrados a buscar preguntas no estamos acostumbrados a identificar problemas y para encontrar soluciones tenemos que estar acostumbrados a ver dónde está el problema y eso sucede hay una cosa muy común en el tema del cambio climático que siempre se ataca si ustedes se imaginan tengo la producción del petróleo y tengo el uso del petróleo el cambio climático y las medidas de la ONU o de cualquier agencia están siempre reducidas a la emisión sin embargo el problema no es la emisión el problema es la producción uno de los países que se jacta de tener o de considerarse de los países con mejor predisposición de las personas y a nivel de gobierno en relación al cambio climático de reducir emisiones es Noruega que es uno de los grandes productores de petróleo eso es un ejemplo de un mal planteamiento de dónde está el problema y eso se enseña y eso se aprende pero tenemos una mente que no nos han enseñado a buscar los problemas o a buscar las preguntas no es trivial y es una de las cosas más complejas los niños pequeños lo saben hacer el sistema educativo paulatinamente va reduciendo la capacidad de los alumnos para hacer preguntas porque al final de cuentas como maestros o como profesores siempre tenemos una única pregunta como posible y las otras preguntas las dejamos el tomar el indique la metodología de ingeniería lo que intenta hacer es buscar de nuevo esa capacidad retomar esa capacidad de poder plantear problemas nos permite ser capaces de visualizar es muy importante ustedes han estado trabajando con materiales concretos han estado mirando han estado dibujando han estado pensando qué es lo que van a hacer no es trivial estamos perdiendo la capacidad de visualizar un producto final complejo algunos habían habían diseñado pero si necesito ponerle el termómetro y el termómetro tengo que ver el cero o sea esa capacidad de visualizar la solución se trabaja con el diseño de ingeniería la idea de mejora todos vuestros prototipos tienen problemas y pueden y deben ser mejorados en un segundo una segunda iteración la idea que la solución tiene que ser una solución creativa donde puedo tener ideas que provienen de diferentes áreas ustedes tienen en algunos grupos hay gente que viene de la tecnología y entonces tiene muy claro los pasos y otro viene de la parte de ciencia y tiene más clara la parte de los conceptos eso pasa también en los grupos de los alumnos hay alumnos que tienen diferentes talentos y todos pueden colaborar para encontrar una solución fíjense que a ojo hay algunas soluciones de las vuestras que son preciosas o sea preciosas en el sentido de que tienen una estética muy interesante otras otras no son bonitas hay otro elemento que no ha sido tenido en cuenta o sea características que van a ser distintas o que pueden ser evaluadas y lo que es importante la idea de adaptación la idea de poder probar de analizar de reflexionar de repensar de cambiar utilizamos varios de ustedes estuvieron cambiando de material porque esto si funciona o lo pongo aquí o lo pongo atrás o sea todo eso permite el diseño de ingeniería una cuestión importante en STEM es que sea inclusivo y para que sea inclusivo las niñas tienen que sentirse incluidas cuando nosotros trabajamos muchas veces con la indagación o con el diseño de ingeniería quien suele ir quien fue lo vimos aquí a línea enseguida a ver los materiales quienes estaban ahí cuatro que sexo menos ella no pero estaban los primeros cuatro eran chicos que estaban ahí a ver que es lo que había suele pasar entonces es muy importante el trabajo por roles y el trabajo por roles que rote y una cosa que las niñas particularmente se ha encontrado que particularmente les interesan son que los problemas den soluciones a ciertas cuestiones o sea las niñas más que estar interesadas por el cacharreo les interesa si ese cacharreo sirve entonces buscar problemas que tengan alguna solución práctica que puede ser tan simple como como hago para transportar una planta de un lugar para otro para quien trabaja en biología transportar una planta de un lugar para otro implica trabajar con todo el modelo de ser vivo entre otras cosas y es muy importante en el caso de las niñas es clarificar la política de evaluación o sea que es lo que estoy evaluando porque suele pasar que los chicos hablan más cuando estamos trabajando en este tipo de actividades se expresan más y las niñas trabajan pero están en una postura que hablan menos bueno que estoy evaluando cómo estoy evaluando explicarles qué es lo que se está evaluando porque después se sienten que están injustamente valoradas entonces eso es la cuestión de género en STEM es fundamental y tiene que ver con las estrategias que ustedes organizen para poder trabajar cuándo usar estábamos comentando con Marta cuándo usar la cuándo utilizar el diseño de ingeniería el diseño de ingeniería funciona muy bien cuando está combinado con la indagación si os acordáis que decía Ruth bueno una forma de aplicación o de transferencia bueno esa forma de aplicación o de transferencia puede ser un problema de ingeniería una vez que habéis dado un tema trabajarlo como un problema de ingeniería puede servir para evitar esa cosa que los alumnos odian que ven exactamente lo mismo en primero, en segundo, en tercero y cuarto el mismo tema bueno si han visto en primero un tema por indagación o como sea en segundo utilicen un diseño de ingeniería donde tengan que aplicar lo que han visto se han estado viendo circuitos eléctricos que en segundo se dediquen a diseñar un juguete eléctrico por ejemplo o sea donde apliquen porque han visto que hay una parte aunque la mayoría se lo ha saltado que ya lo he visto hay una parte que es de la búsqueda de la información bueno aquí teníamos que reducir el tiempo pero la idea es que no estén los materiales y que los alumnos puedan proponer una solución basado en el conocimiento que han producido entonces combinado con la indagación en sustitución de una indagación cuando ya se han visto los contenidos y en algunas cosas de forma independiente hay algunos temas que por el grado de complejidad que tiene es necesario que sean abordados pensando en un diseño de ingeniería por ejemplo cuando se trabaja con las características de una turbina eléctrica eólica nosotros hemos trabajado con los alumnos que construyan turbinas eólicas que tengan diferentes números de aspas diferentes formas de aspas, diferentes materiales entonces nos permite trabajar un tema que es muy complejo porque desde el punto de vista de la física es muy complejo pero poder discutir con ellos el tema de las energías entonces esas son formas de trabajar la ingeniería que han obtenido vamos a ver temperatura final perdón denme cuantos grados ha aumentado al cabo de 10 minutos un grado vale a un grado dos grados cuantos 1,5 1,5 0 no ha aumentado perfecto aquí hay varios 3 y aquí vale no pero eso es trampa 0 ahí vale 3 ¿me queda algún grupo? fíjense que a pesar de haber tomado nada más que 10 minutos que es muy poco tiempo ya vemos que hay una cantidad de grupos que han tenido variación esto normalmente en particular necesitaríamos una hora para poder trabajarlo ahora la idea sería discutir por qué fueron, cuáles fueron las características de cada prototipo ¿no? entonces por ejemplo ¿quién se anima a explicar un prototipo que vamos a tomar dos extremos? un prototipo que no haya aumentado nada ¿quién quiere explicarlo? ¿qué características tiene? uno de cero por eso ¿me oye? a ver nosotros hemos puesto primero un vaso un vaso interior después le hemos puesto una capa de corcho en el fondo entre un vaso y otro vaso hemos puesto algodón el segundo vaso luego una capa de exterior de porexpán y luego lo hemos forrado de papel de aluminio vale, ¿para qué habéis por cuáles son las cosas? pues para ir aislando pues eso para que no subiera la temperatura ¿pero por qué? ¿cuál es el principio que están utilizando ahí? por lo diferente ya es sí, el digamos para evitar la transferencia de calor tanto por radiación como por conducción entonces el papel de aluminio para evitar la radiación y el corcho, el algodón y el porexpán para evitar la conducción bien uno que haya aumentado tres grados características ¿y por qué creen que ha aumentado tanto? bueno el nuestro ha estado estable al final mucho tiempo cuando llegó a cero grados no se movió de cero grados en un montón lo que pasa es que empezó con menos tres con tres bajo cero y son dos vasos que están aislados hemos buscado que sea económico porque sólo usan tres materiales y bueno que se puede abrir para rellenar se puede beber y el termómetro se ve en todo momento que eran las normas del concurso excelente, eso está vendiendo eso es la comunicación que es otra característica no, no, no en un diseño de ingeniería no, no, no la ingeniería forma parte de eso ¿en qué medida yo soy capaz de vender la solución que he encontrado? ¿alguien más quiere compartir que haya utilizado algún tipo de material o algo diferente? yo he intentado un objetivo más alto que era no que no se calentara sino que se enfriara pensando un poco en los botijos pensando un poco en la evapotransferación de las plantas y entonces mi idea era pues que llegara calor llegara radiación al algodón que lo tenía empapado en agua y que al evaporarse pues se enfriara el agua claro, necesitaba a lo mejor pues una superficie más grande de algodón y eso sí me ha fallado pero por lo menos pero tú no has seguido el problema has tomado un otro problema sí no, no está mal puede pasar la cuestión es que expliques eso eso es un problema uno de los elementos para evaluar es si se ha llegado al objetivo la mayoría de ustedes han llegado al objetivo que era mantener por más tiempo fría o mantener a cero grado el agua que tenían entonces de alguna medida todos vuestros diseños dentro del lapso de tiempo el tiempo de 10 minutos son viables habrá que ver si en el lapso de tiempo de una hora lo son o no lo son ¿cuánto has dicho que se necesitaba para hacer este proyecto? ¿de tiempo? sí normalmente puedes tener una hora de clase para revisar todo lo que corresponde no, no, digo este, este aquí en nuestra clase no, para ver si funciona o no esto está planteado para que al cabo de una hora pueda verse bien las diferencias que ahora no se han visto tenéis diferentes diseños y esos diferentes diseños ahora, en 10 minutos prácticamente no ha habido diferencia pero vais a ver, es más cuando ahora salgamos vais a ver que todos han aumentado de una manera diferente la temperatura bien, no, yo es lo que quería ir a ir a otro sitio es a es una reivindicación quiero decir que el problema que estamos teniendo en tecnología es el tiempo quiero decir, cada vez nos están reduciendo más las horas de tecnología ¿vale? entonces, inicialmente teníamos tres en primero, tres en segundo tres en tercero, tres en cuarto y fuimos pasando a dos en primero ninguna en segundo un salto en medio a tercero que es optativa y una optativa en cuarto y ahora estamos en dos, dos, dos y tres entonces, desde donde sea el stem se lo saltan por donde todos sabemos pero la cuestión es justamente retomarlo de una manera que sea integral claro si estamos hablando de integrar las diferentes ciencias, ¿no? o diferentes disciplinas que ese es uno de los problemas yo creo que también tenemos en secundaria es que que no nos comunicamos bien entre los diferentes departamentos es este experimento ya que vosotros no tenéis a lo mejor muchas horas pues en una sesión se puede dedicar a la valoración de los materiales las características etcétera, etcétera en biología nos podemos ocupar de que se lleve a cabo la práctica y en matemáticas que serían la sesión siguiente se pueden dedicar a hacer la lectura y la gráfica solo se puede hacer si se hace un un tema un ámbito científico en secundaria porque tenemos temarios que dar completamente distintos y no se comina Es Mari Carmen, ¿no? Sí. Bueno, Mari Carmen, pues nada, esta conversación yo creo que es necesaria y es muy interesante. Yo creo escuchar a los compañeros que lo hacen, porque hay mucha gente que lo hace. Entonces, es verdad que todos nos encontramos con dificultades, pero yo interrumpo no porque no nos gustaría a todos seguir, sino porque tenemos un autobús esperándonos. Entonces, como vamos a seguir cinco días juntos, vamos a parar aquí y le vamos a dar un aplauso a Ileana, a vosotros también. Y si os parece, a todos los que os apetezca aprovechar la visita guiada, va a ser en autobús, va a ser señalados los sitios más interesantes que luego podéis visitar, pues salimos, ¿vale? Y nos vemos mañana a las nueve. Muchas gracias a todos. Para quien quiera, nosotros tenemos una página web que se llama Web Ciencia, de la Universidad de Burgos, donde hay planteadas, está el diseño de ingeniería y hay planteadas una serie de actividades para primaria y primeros ciclos de secundaria. Y además, estamos intentando hacer una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica. Por lo tanto, si tenéis dudas, podéis decirnos. Tenemos un proyecto europeo también con una página que es Trabajar STEM de 4 a 8 años, que ahí incluimos la parte de robótica. Y esto es un libro, Proyectos STEM y aplicaciones prácticas, que es un libro que ha salido editado por Dextra, donde hay proyectos concretos hechos en sala de aula con objetivos, con las adaptaciones, con la cantidad de horas de aula, con el material para trabajar diferentes temas. Un poco para que tengáis, eso va a estar luego, lo tengáis por ahí, pero por lo menos para que sepáis que existe una gran cantidad de material que podéis trabajar. ¿Vale? Muchas gracias.